Hola amigos como están todos ahí Bueno les tengo un aviso pequeño Para contarles que ahora tengo un canal secundario Voy a subir extras o videos graciosos Bueno extras de los videos que yo suba No se sean Bloopers O algo así Pero eso era lo que quería contarles Y pues les voy a dejar el link Del canal aquí abajo en la descripción Para que lo vean Aún no se oye ningún video Pero si para que vean El canal está muy bueno Bueno chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!